Viva Papi, Banda Nacional e Internacional, rollo único. Había una vez un niño. En común con otros niños, algunas veces estaba contento. Claro. Bueno. Pero la mayoría de las veces estaba de mal humor. ¿Por qué? Porque en común con otros niños también tenía un padre. Y cada mañana su papi se iba a trabajar. ¿Y qué hace a tu papi en el trabajo? ¿Él hace qué? Ah, caramba. Ahí está el problema. ¿Cómo puede estar orgulloso de su padre si no hace nada más que tuerca? Un niño quisiera que su papi fuera algo importante, grande, notable, por ejemplo. ¡A ese! ¡A el del machete plateado! ¡Capaño! ¿Cómo le puso el niño? Igual que usted. El pidio. Está bien eso, caramba. El pidio, André. ¡Va a la vida! ¿Va a la vida? ¡Va a la vida! Música ¡Bárbaro! ¿Quieres un bárbaro con el hacha? Vamos a darle un toque de cobonilla Todavía tu es tiempo, nada... Rey de mundo, tu no tendrás un cigarrito ahí... No te meta... ¡Parate rubia! ¿Eh? María Xibia, cara... María Xibia... ¡Tocate, María Xibia!... ¡Pipzú! ¡Pipzú! ¡Muy dinero! ¡Déjalo, compadre! He traicionado muy duro para bajar a ese dinero. Tenemos que hacerlo, Smiley. Ir a clavarle una estaca a la pechuga. Seguro, Paz. ¡¡Ay! ¡Efemera! ¡Caballero! ¡Esta película tiene que estar encendida! ¡Fermosa mañana para explotar indios! ¡A trabajar! ¡Ay, su madre! ¡Júredo! Su padre fue un guerrero de primera fila. Pidió que le entregaran a usted su machete. Hoy fue la última pelea de su padre. Pero no la de ese machete. ¡Que siga dando guerra en sus manos, compay! ¡Aguanta, aguanta, aguanta con suerte! ¡Aguanta! ¡Son míos! ¡Ánimo! Esta noche es nuestro. ¡Ah, la verdad que los turistas aquí siempre están achicharrándose en la acera de los bobos! ¡Eh! ¿Y cuál es la acera de los bobos? La acera de la sombra, compa. Compadre, ¿usted de verdad es primo de Angulo? ¿Cuál Angulo? ¡Oh, boy! ¿Quién es a Steeler, hmm? Silencio. Necesito concentración. No hagas eso, guapo. No lo hagas, por favor. No seas malo. Sé bueno, indecito lindo. Sé bueno. ¡La pálvora! ¡Con tú! ¡Nos vendimos! Oye, eso es caballero, contra. Nos vendimos, ¿qué pasa? Yo vine embarcado, guaya. Me trajo este que es un antisocial. ¿Mientes, rata inmunda? Tú fuiste el de la idea de destrozar el huerto. Caballero, ahora que llegó la goleta a reforzarnos, gritemos por Santiago. Y huyamos, ¿qué caray? Coronel, ya pasó María Silvia con la bala. Bien hecho, compadre. Ahora, la combinación. Este hombre, que vais a matar a uno aquí adentro. Señores, oh positiva, para la ocasión. Señores, oh positiva, para la ocasión. Los globos aparecieron en todo el mundo, pasando a la historia gloriosamente. O envueltos en el misterio, como el del habanero Matías Pérez, en 1856. ¡Socorro! ¡Socorro! Ah, Diego, hablando de un teléfono, ¿quién te lo iba a decirte? En España no hay teléfono ni nada de eso. Cállate usted a la porra, señor mío. Mambires, bestias, no tiréis con ventana. ¡Socorro! A la hora. Mambires, bestias. Mambires, bestias. ¿Qué, Eva? Es una Brenton, mi hermano. No. ¿Y eso qué son tu especialidad? Fíjame, Pepe Reque. ¡Ay! ¡Fíjame, Pepe Reque! ¡Líganme ahí! ¡Mamá, le tiré! ¡Ay! ¿Y ese tiroteo, sargento Papipio? ¡Nah! Unos maos maos ahí que llevaban ganado para los alzados. Una de las reses se les enredó a unas raíces y las capturamos. Bueno, llévela para el cuartel que no la vamos a jamar con arroz blanco. ¡No me crees! Este... Yo creo que debería descansar, tío. ¡Co-co-coño, tío! ¡Cuéntala, desgraciado! ¡Tu abuela, sapo! Lola. Pepe. Me llamáis cuando escampe. Qué país Cuando ya empecé a hacer El Pidio Varé Me parecía El Pidio Varé Y ahora me parezco a General Resople A la hora de buscar la libertad Yo me siento orgulloso de haber creado El Pidio Varé Y de que haya tenido la respuesta esa del público, ¿no? Me halaga mi vanidad y todo O sea que pienso que ha sido una cosa divertida Y de la cual me siento orgulloso, ¿no? Toque usted a deshuello ¡Al machete! ¡Ostú! Lo van a hacer puré de tarco ¡Toque! ¡Resistencia a toda costa! ¿Y ahora qué estará tocando ese? Si se oye a Clareto, Clareto ¡Retirada! ¿Y ahora qué estará tocando ese? ¡Muchas gracias! ¡A?, … ¡Gracias! 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 Oye, el de la cornetica, ¿tú no trabajas por la mañana, mijito? ¡Ay, Paco, deja eso, chico! ¡Oh, chica, que todos los días con la puñetera cornetica! ¡Sone a cinco y media! Ahora, ya ves que tu papi es el hombre más importante del mundo. Y cuando seas grande, serás turquista. Gracias por ver el video.